Queridos seguidores, bienvenidos a mi canal, me haría muy feliz si se suscriben y les gusta nuestro vídeo después de verlo, pasemos a nuestro vídeo, pasemos un buen rato. Los secretos del pasado de Engin Akürek, uno de los actores favoritos de Turquía, conmocionaron al mundo de las revistas. La confesión que hizo la novia del famoso actor, Tuba Buyukustun, en un programa de televisión al que asistió despertó una gran curiosidad entre sus fans. ¿A quién pertenece la foto que Akürek ocultó se ha convertido en un gran misterio? Han salido a la luz secretos del pasado de Engin Akürek, que últimamente vive en un ambiente misterioso. Con la filtración a la prensa de algunas fotografías de la juventud del famoso actor, sus fans empezaron a descubrir aspectos desconocidos de Akürek. Tuba Buyukustun, mientras respondía a preguntas sobre el pasado de Akürek en un programa de televisión al que asistió, dijo, sé que Engin esconde algunas fotos de su pasado. Sin embargo, también tengo curiosidad, de quién es la foto que esconde, dejando al público con gran curiosidad. La declaración de Tuba Buyukustun suscitó muchas especulaciones sobre el pasado de Engin Akürek. Los fans empezaron a elaborar diferentes teorías sobre de quién era la foto que escondía Akürek. Entre las afirmaciones más destacadas, hay teorías de que Akürek guardó las fotos de una relación anterior y mantuvo este secreto para proteger a esta persona. Otro de los nombres que abrió este misterio fue el de Engin Akürek. El famoso actor dijo en su cuenta de las redes sociales, sí, guardo algunas fotos de mi pasado. Sin embargo, la razón de esto es proteger algunos momentos especiales que sucedieron en ese momento y preservar mis recuerdos. Se trata de una cuestión que no afectará a nuestra relación en este momento. Hablando en la forma, aclaró el misterio hasta cierto punto. Tras este suceso, los fans iniciaron un amplio debate en las redes sociales. Mientras que algunos fans argumentaron que el pasado de Akürek debe ser respetado, algunos fans hicieron un intenso esfuerzo para resolver este misterio. Los secretos del pasado de Engin Akürek sacudieron la agenda sensacionalista. La confesión de Tuba Buyukustun sobre este asunto despertó la curiosidad sobre la relación de la pareja y llevó a los espectadores a resolver el secreto de la foto oculta de Engin Akürek. Los acontecimientos siguen siendo esperados con gran interés por los seguidores. Hemos llegado al final de nuestro vídeo, gracias por verlo, vamos a suscribirse y no se olvide de darle a me gusta, te quiero buen día.